¿Qué es el ejército mexicano? 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 Pero, obviamente, pues hasta que las fuerzas armadas se indiquen, ¿no? Alguien tiene que tener la autoridad, chicos. No puede ser que esto sea como todo mundo quiera y se le antoje, porque al primer día también teníamos gente muy loca que quería ningunear al ejército o quería ningunear a la policía y eso tampoco se vale. Entonces, aquí está, allá está el edificio que cayó, ¿no? Es una desgracia. Pero todas estas calles estaban llenas de civiles sacando los escombros mano a mano. Los aplausos que se oyen es cuando hay buenas noticias o se pusieron de acuerdo, eso es. Entonces, ahí está, en el de Amsterdam, en frente está la Casa Durango. Del otro lado justo está un centro de acopio muy, muy grande. Entonces, vamos a acercar un poco. Nosotros no vamos a estarle jugando a que si nos dejan pasar o no. Vamos a respetar todo como está y allá lo pueden ver al fondo. Hay gente que dice que porque está armado el ejército es necesario, chicos. Hay gente que se puso muy loca. Entonces, es importante que la autoridad mantenga el control y el orden. Buenas tardes. Buenas. Bueno, y este maldito silencio que de pronto hay ha sido muy fuerte. En estos días de pronto. Acá está el plaza. Bueno, pues aquí, por ejemplo, es una zona de muchos restaurantes y bares. Ahorita está suspendido todo esto. Vendrá una etapa de volver a echar a andar todo esto. Es importante. Es importante que donde no hay peligro, se siga trabajando. Cuando ya Protección Civil pasó, pasaron, ya te dijeron que todo está bien, tienes varias opiniones, puede haber transporte, etcétera, etcétera. Hay que seguir. No podemos detenernos. Hay lugares como este que, pues, va a costar tiempo en que estén funcionando porque, pues, están justo enfrente de un edificio que todavía tiene que ser más evaluado. Pero, bueno, así es hoy día como es nuestro día a día en la Condesa. Sí les digo que, pues, apenas salí a otros lugares de la ciudad y, pues, me encontré que, pues, hay otros lugares que está todo bien, ¿no? La conciencia es diferente, pero estar aquí, ahora sí que en medio de la zona cero, pues, está cañón porque se hizo como un triángulo medio extraño con estos parques porque es el edificio de la red de Amsterdam, luego el de Álvaro Abregón y Yucatán y en otro extremo, enfrente, una sinagoga se está colapsando, ¿no? Entonces, bueno, es como medio raro, pero, pues, sí es un estrés mucho mayor porque las 24 horas está esta presencia, ¿no? Y todo lo que se oye, escucha y dice y además ver cómo se van los vecinos es un poco difícil. No solo desees sentirte mejor, haz que suceda. Esta frase que miren ahora de GNC se la aplicamos a muchos que andan diciendo Prey por México, ahora por México. Neta, pónganse a hacer cosas porque con oraciones esto no se va a levantar, ni la gente va a comer. Es el trabajo de todos el que va a generar que podamos mejorar e ir hacia arriba otra vez. Les explico otra vez, hay zonas muy bien que están funcionando, hay otras que no. Casa Refugio Zitlaltépetl, por ejemplo, se convierte en albergue, centro de acopio, lugar de descanso, baños de atención psicológica, hay brigadas de psicólogos y también les aviso, el Centro Universitario de México se convirtió en un gran albergue y en una gran bodega de acopio. Ellos ya estaban trabajando para apoyar a Oaxaca y Chiapas y ahora miren, pues esto es lo que está ocurriendo. También hay que destacar que la mayor cantidad de centros de acopio para Morelos, para Oaxaca, también surgió en este mismo lugar. En muchos lugares, muchas calles está esto. Ven ustedes cómo es esta calle. Aquí no puedes pasar, de aquel lado tampoco. Ahora vamos a ver aquí, esta esquina es muy importante porque aquí mucha gente venía a desayunar, una taquería acá y hay un superama y como verán está cerrado. Entonces el abasto en el perímetro es un poco difícil. En otro lado se ven los supers llenos, aquí no. Entonces, y los damnificados son todos aquellos a los cuales les dijeron que su edificio está dañado y que no pueden regresar. Aquí vamos a ver, aquí otro punto de reunión. Vamos a ver qué ocurre aquí. Pues aquí es para que vean, están saliendo las personas con sus perritos, con sus maletas. Este... Es complicado todo esto. Vamos a avanzar al Parque México. Vamos a avanzar al Parque México. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo ustedes? Aquí es como... Se van registrando para pasar. No todo el mundo tiene el acceso aquí. Y es como un control que debe de haber. Necesitamos que compren todos que debe de haber. No puede ser esto el caos. Ahora viene este asuntito de que tanto se ha insistido en que la ciudad se convirtió en un lugar de especulación brutal. Y ya no se quiere cambiar de uso de suelo. No se quieren... Más bien que se cumpla todo lo que se solicitó en el 85. Pero bueno, ahora las cosas han sido muy raras. Sí, hay que decir que sí, es muy claro que los edificios bien construidos, aunque sean torres altas, pues no les pasa nada. Pero hay otros que hacen las cosas al vaporazo y... Y bueno, el responsable de todo esto no es una autoridad máxima. Sí son responsables, pero no son ellos. Hay una estructura debajo, que son los que se encargan de estar revisando que esto esté funcionando y estando como se debe. Pero bueno, es otro tema en el cual se va a entrar. La ciudad aprendió, los ciudadanos aprendieron. Las autoridades, desde 1985, pues han sido lastimosamente partícipes o utilizadas de una manera mala o se les ha mentido. Hay varios esquemas, no es uno solo. Porque de pronto dicen, es que la culpa puede ser del gobierno. Son muchas cosas las que suceden al mismo tiempo. Y necesitamos una mente que vaya entendiendo todo esto. Y es una mente social. En donde realmente las cosas vayan tomando su justo nivel. Ahorita no... Nosotros no creemos que esto es un asunto de señalar X o Y. Sino tendría que haber una fiscalía especial para todo este asunto de las inmobiliarias y las construcciones, porque es mucho. Aquí estamos ya, otro centro importante. Aquí es donde surgió el primer centro de acopio de toda esta zona. El Parque México, el Foro Lindberg. Aquí es, pues, para que vean cómo está organizado, ¿no? Todo va generándose de una manera buena, ¿no? Aquí, vean ustedes cómo ya está todo esto mucho más sofisticado. El Foro Lindberg, pues, ya es una explanada enorme de organización para apoyo. Todo se va dividiendo, todo se va organizando. Quiero, insistimos en lo mismo. Vean las edades de esta gente. Esta es la fuerza de un país. Aquí está. Escuelas, todos. Aquí están los chamacos. Tweetean, whatsappean y aquí están haciendo lo que les corresponde. Aquí está el asunto. Aquí está desplegado igual la policía. Todo aquí está. Hay que obedecer. Aquí es importante que se haga lo que se tiene que hacer. Que respetemos la posibilidad de orden. Bueno, miren qué tal. Una familia recibe, trae cosas y se les aplaude. Se agradece. Esto es una cosa increíble. Porque la gente no tiene la obligación de hacerlo, sin embargo lo hace. Y de ahí también queremos comentar algo. Estos no son actos de heroísmo. Esto es lo mínimo moral correcto que un ciudadano debe de hacer. Los actos heroicos son aquellos actos en donde se pone en riesgo la integridad de la persona que comete esta acción para rescatar a otro más, para salvar a una comunidad. Ese es un acto heroico. Hay héroes, sí hay héroes. Pero el gran conglomerado, todos son y somos ciudadanos comunes y corrientes cumpliendo con nuestro primer deber moral, cívico, que es ayudar a los demás. Una ayuda que necesitamos tener más grande y sobre todo más organizada. Vamos a otro lado. Este es el Parque México. Aquí está el área canina que tiene poco tiempo que se estrenó. Hace un año, año y medio, algo así. Dos años quizá. Y aquí es un gran centro de acopio también de alimentos para mascotas. Y bueno, pues todos aquellos que quieran colaborar. Solamente recuerden que los puntos donde ya no les dejen pasar, dejen ahí las cosas. Van a llegar aquí, chicos, van a llegar. Bueno, aquí también llegó el apoyo del gran café de la parroquia de Veracruz. Acá está atrás la camioneta. Están repartiendo café. Está, espacios delegacionales que se habilitaron. Llegan camiones. Fíjense qué rápido. Lonas hechas con registro, herramientas. Esto habla de una capacidad de lo que tenemos que hacer. No es salir todos y vamos. Tenemos que tener una mente muy meticulosamente estructurada para poder generar esto. Y vamos a avanzar un poco más allá del parque. Aquí ahorita, bueno, pasan vehículos de universidades privadas, públicas, ¿no? Porque también de pronto hay ese sentimiento que solamente las escuelas públicas es todos parejos. Están apoyando. Vamos a ver ahorita. Este transporte trae cosas. Y entonces nos va a tocar ver la manera en que podrían trabajar estos chavos en cadena. Bueno, viene todo empleado. Tienen que liberarlo primero. Y se hacen estas cadenas enormes para meter las cosas, trasladarlas. Llega el centro de acopio. Después llegan los ciclistas que distribuyen. Los motociclistas son los que distribuyen a otros lugares. Pero en este gran centro de acopio, vamos a ver. Aquí ya van a empezar a bajar las cosas. Vienen empleados los palets. Y ya dicen cuál es el destino. Entonces, detrás de este hombre veo que dice Forolinderk Condesa. O sea, ya ese palet ya viene destinado a este centro de acopio. Y entonces ya es más fácil que todas las cosas se vayan canalizando a donde se debe. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? A ver, aquí está la coordinación. Aquí volvemos al punto. Hay policía, hay civiles, organizado. Obviamente, quien manda, pues está registrando que esto llegó a donde se dijo que tenía que llegar. Entonces, ahí está y es normal y es correcto. A ver, vamos a ver. Ah, es que están organizados también hasta en eso. Fíjense, qué interesante. Hasta por género. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, seguimos aprendiendo. Estos chicos nos están dando muchas lecciones. Ahí está. Fila de hombres, fila de mujeres. Qué interesante ya también. La fuerza. O sea, oye, a lo mejor alguna femenina se encabrona, pero pues ni modo. O sea, esto es así, punto. Ahí está, ahí lo tienen. Esto es de lo que se ha hablado muchísimo. Así como se pasa el acopio, así es como se sacaban los escombros. La misma cosa, el mismo funcionamiento. Entonces, los relevos son importantes. Por eso hay que venir ordenadamente, registrarse y te van a asignar seguramente un horario para que vengas y no estés deambulando sintiéndote frustrado por no poder ayudar. Todo ya está organizado, sistematizado. Y ahí lo tienen. Alimento para perros, comida, todo. Aquí está. Vamos a avanzar. Aquí estamos viendo unas bolsas que ya vienen marcadas sobre qué tipo de alimento es. Hay quien puede venir con un paquete, pero si mandas a granel, haz tu bolsa de plástico y dices para qué tipo de animal eres. Y ya se puede generar la organización mejor. Eso le ayuda mucho a los voluntarios, porque ya no tienen que estar investigando, sino ya lo van acomodando más fácil. Si no puedes adoptar dona, dice aquí, la Asociación Protector de Animales, perritos que se perdieron, todo está aquí. Y bueno, pues es grande esto. Vamos hacia adentro del parque, hacia acá. Y bueno, pues aquí está para que ustedes vean cómo me perdió el temblor. Se busca todo esto. Aquí está. Y es una manera mucho más organizada de poder avanzar. Y por aquí está. Seguimos con los... Fíjense ustedes qué tamaño de campamento es para apoyar esto. Les insistimos, es importante que todos sean organizados y serenamente estén apoyando. Entonces estamos aquí. Esto es el campamento enorme que hay en Parque México. Pero bueno, sí nos queda muy claro que después de ver todo lo que ocurrió en Parque España y Parque México, efectivamente estamos en una zona cero. Y profundamente agradecidos con toda la gente que ha apoyado. Agradecemos mucho a los motociclistas, mucho a los ciclistas, a los universitarios, a los vecinos, a la gente de cine y video que aquí tenían sus agencias, sus sets y que para iluminar diferentes edificios prestaron su equipo para iluminación. Y también, obviamente a las fuerzas armadas, a los hospitales, a los estudiantes de medicina que de pronto llegó un momento que se dijo ya no necesitamos más médicos y más enfermeras. Entonces, Sofía Niño de Rivera dice que ojalá que todos los problemas en adelante sea el cómo organizar tanta ayuda y coincidimos con eso. Esto es el reporte de Parque España y Parque México del Hijo del Rayo, que sigue transmitiendo y que sigue contando con tu colaboración, con tu apoyo, que te hace reflexionar que aquí hay una posibilidad de tecnología de muchas cosas que estuvimos enunciando, que en otros lugares del país no tienen estas posibilidades y que requerimos que todo México, todo el país, pues tenga esta capacidad de respuesta ante un hecho de la naturaleza. Desde Parque México, el Hijo del Rayo, mientras volteamos a ver una brigada de risoterapia que está llegando, apoyando a que todos estén más animados y más contentos. Vamos a ver por ahí cómo entran, digo, porque que se vea que aquí seguimos con este trabajo y allá están, allá está la risoterapia. Gracias, gracias, gracias. Ahí van los que mueven cosas. Entonces, che qué tal. Vamos a entrevistarlos a ellos en otro video. Bueno, pues aquí estamos. Este es el otro esquina de Parque México. Se ve un café acá, ¿no? Funcionando. La vida tiene que seguir. Nada nos puede detener. Sentimos fatal las pérdidas humanas y los heridos y la gente que ha perdido su casa, pero life goes on, la vida sigue, ¿no? Entonces, aquí estamos y aquí viene, por ejemplo, un grupo de gente que también viene, gente de diferentes religiones. Acuérdense que este es un centro donde hay muchos cristianos, judíos, ateos. Hay de todo aquí y, bueno, pues todos están conviviendo acá. Y, bueno, pues el asunto es ayudar y colaborar. No, 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 no.